Hola, 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 buenas noches señoras y señores Aquí está, la artista, tan querida, tan reclamada por todo el Perú, es Norcalier Te va a gustar ¿Dónde está el público más alegre con las manos arriba? ¡Eso es el sentimiento desde el corazón del Huascarán! ¡Norcalier! ¡Para la gente de esta noche! ¡Enibir las producciones! ¡Enibir la música! ¡Y una escena fanática de Flor Javier con las manos arriba! ¡Arriba la bracita, bracita, bracitos! ¡Con amor, tu Flor Javier! ¡Para la gente hermosa de Santa Cruz! ¡Eso es de Salamancha más alegre! ¡Y la mancha más alegre! ¡Y la mancha más alegre! ¡Y la mancha más alegre! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Eso es de Salamancha! ¿Dónde están las mujeres? ¡Dónde están las mujeres! ¡Dónde están las mujeres! ¡Salud con las mujeres! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Salud, chicas! ¡Salud! ¡Y dónde están las cervezas! ¡Dónde 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 están las cervezas! ¡Salud, salud! ¡¿Quién se las quiere tomar?! ¡La cerveza! ¡¿Quién se las quiere tomar?! ¡La chenrita! ¡¿Quién se las quiere tomar?! ¡La chenrita! ¡¿La chenrita?! ¡La chenrita! Estoy matando mis venas, quemando para olvidar tu amor Seguro estás con ella, burlándote de mi dolor En este mar, cuando el día lo recordaré En cada trago, en cada lágrima, derramaré ¡Ay, ay! ¡Sí, sí! En este mar, cuando el día lo recordaré En cada trago, tu recuerdo volverá No se rían, si me ven llorar No se rían, si me ven tomar ¡No se rían! A ese hombre le he dado todo Y me ha pagado con traición ¡No se rían, si me ven llorar No se rían, si me ven tomar A ese hombre le doy todo Y me ha pagado con traición Arriba las mujeres, 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 mujeres ¡Ay! ¡Ay! ¡Y los varones! ¡Ay! ¡Arriba los varones, 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 varones! Si hoy día me ves borracha ¡No se rían, no se rían, si hoy día me ven llorando No te aburras de mí, yo sabré por qué tomo Yo sabré por qué me borracha Salud amigos, la gente de Candarabe, salud Gracias Ramón, más y ebria pa' día ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? Que bailen los alferados Salud, salud ¿Quién se la quiere tomar? La cerveza ¿Quién se la quiere tomar? La cerveza ¿Quién se la quiere tomar? La cerveza La cerveza ¿Quién se la quiere tomar? Estoy matando mis penas Toma no para olvidar tu amor Seguro estás con ella Por la noche de mi dolor En este bar cada día lo recordaré Y cada trazo de una lágrima derramaré Ay, 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 sí, sí En este bar cada día lo recordaré Y cada trazo de un recuerdo volverá No se rían No se rían si me ven lloran No se rían si me ven tomar A ese hombre me doy todo Y me apagaron con traición No se rían si me ven lloran No se rían si me ven tomar A ese hombre me da lo todo y me ha pagado con traición Dice Dice ese mañana llorando, tomando el video que existe Porque ya bastante saldrá de mi corazón Dice ese mañana llorando, tomando el video que existe Porque ya bastante saldrá de mi corazón Báilalo, báilalo, báilalo Y esa noche Gózalo, báilalo, báilalo Chica Moviendo cintura Moviendo cintura Moviendo cadera Báilalo, báilalo, báilalo Y esa noche Gózalo, báilalo, báilalo Chagura Volviendo cintura, volviendo cadera Volviendo cintura, volviendo cadera Volviendo cintura, volviendo cadera Gracias a los padrinos Ramón Paxi, Evelia Padilla Así se baila, felicidad ¿Dónde está Ramón Paxi, Evelia Padilla? Que se vengan al escenario Con los alberados, Yanete, Yo y Evelia Que vengan los padrinos Que vengan Ramón Paxi Que bella Bailándose cinturita, caberita Cinturita, caberita, caberita Cinturita, caberita Baila, baila Eso, 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 eso Para la gente de esa noche ¿Dónde está la gente de Bazarere? Los besos arriba Eso, los besos arriba Eso, los besos arriba Eso, 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 eso ¿Dónde están las mujeres? Salud Baila y gonzalo Goza, báilalo Para todos los corazones enamorados En esta vida Quien no ha cometido Una locura de amor Todo por amor Dos, dos Y la palma, palmas arriba Y los brazos, las dos arriba Y la palma, palmas arriba Salud Por nuestro marido Los alberados Y la palma, palmas arriba 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 Una locura de amor porque te quiero, porque te amo Voy a cometer una, ¿por qué? Una locura de amor porque te quiero, porque te amo Si es que no quieren tus padres voy a robarte mi amor Tendrás que venir conmigo siempre una noche sin desamor Y ya nadie en esta vida podré evitarme de ti Porque estoy muy conversida y mi amor podrá por ti Ven mi amor, apúrate no, no, no ¿Dónde está el bloque más alegre? ¿Han venido el bloque los peligrosos o no? Salud Salud Y este es Luka bien Locura de amor Que suene, que suene, que suene en esta palma Que suene, que suene, que suene, que suene en esta palma Y este vacío mamacita Y este vacío de la costana Y este vacío de la planta Y este vacío de la planta Ya gustará Y este vacío de la planta Y este vacío de la planta Y este vacío de la planta Porque te amo Porque te amo, chiquilas Si es que no quieres tu padre Voy a robarte mi amor Tendrás que venir con ti Si te salgo Y ya no tenés esta vida Puedes estar en mi carna y me gris Porque estoy muy convencido Que te amo, mi amor Y mi amor Apúrate, vamos Dice Dos corazones que se quieren Cada que también Puedes ser palo Pese a deserro a su destino Puedes estar en mi carna y me gris Dos corazones que se quieren Cada que también Puedes ser palo Pese a deserro a su destino Puedes estar en mi carna y me gris Puedes estar en mi carna y me gris ¡Due la mano, baila! ¡Ah, sí! ¡Eso, bella cita! ¡Otra vez! ¡Gosando, gozando! ¡Así! ¡Eso, bella cita! ¡Buenca cita! ¡Buenca cita! ¡Buenca cita! ¡Buenca cita! ¡Buenca cita! ¡Buenca cita! ¡Vamos, Sebelia! ¡Echale! ¡Rafa! ¡Eso, bella cita! ¡Otra vez! ¡Gosando, gozando! ¡Así! ¡Eso, bella cita! ¡Buenca cita! ¡Buenca cita! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Y eso es para que te borraché Salud, 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 salud ¿Con quién? Con razón de sensación Vamos, luz, venga, feliz, gloria, feliz, influencia, leonías Sal, 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 pateadito Sal, 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 pateadito Sal, 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 pateadito Muérenlo, saló Muérenlo, ya, muérenlo Sí, sí, sí Y los brazos arriba ¡Eso! ¡Y los brazos arriba! ¡Eso! ¡Panidos! ¡Panidos! Y la gente va a serlere ¡Po esos! ¡Caltado! ¡Caltado! Pansalo, pateadito, pateadito, dame… ¡Eso! Flor Javier ¿Dónde está la fanática de Flor Javier? ¡Las manos arriba! ¡Eso! ¿Dónde está la mancha más alegre? ¡El bloque más chelero! Ahí están nuestros grandes amigos Que quizá ya nos conocen algunos Contentos, felices de poder estar Hoy día con ustedes Aquí en Santa Cruz, Candarave ¿Dónde están las mujeres solteritas? ¿Dónde, dónde? ¿Quién venida en busca de su colágeno? ¡Ay Dios! La señora quiere, quiere Ceñito es muy temprano todavía Tiene que disfrutar un poquito más ¿Y dónde están los varones solteros? Aquí estamos los solteros ¡Arriba, arriba, arriba! Ahí están los que hoy día Van a conseguir quizá un nuevo amor Gracias a nuestros padrinos El señor Ramón y la señora Evelia Hoy llegamos con ustedes Y también a nuestros alferados La señora Janet Y el señor Edwin Contentos de estar aquí La fotito y el recuerdo Ahí está ¿Y dónde están las chicas solteras? ¡Y la noche! ¿Cuántas chicas solteras hay? ¡Levanten la mano a ver! ¡Arriba las solteras! ¡Las solteras! ¡Las solteras! ¿Dónde están? ¡Las que nunca se van a casar! ¡Las que quieren cariñito! ¡Cobrecita! ¡Cobrecita! ¡Las solteras! ¡Las solteras! ¡Las que nunca se van a casar! ¡Las que quieren cariñito! ¡Cobrecita! ¡Las solteras! 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 Julián, esto es el éxito ¡Ahhh! ¡Fuentes! No te oferres a un amor Que duele más de lo que duele Te lo dice tu flor también Para ti, Santa Cruz, faltará a ver Duermas, arriba, si no duermas Duermas, arriba, si no duermas Duermas, arriba, si no duermas Y como dijo que Sí, Sebastián, tú no bailarás Sí, Sebastián, tú no vas a A la derecha A la derecha ¡Vuelve, vuelve, vuelve, vuelve! ¡Acensual! ¡Acensual! ¿Qué te pasa, muchachito? ¿Por qué quieres matrimonio? Si tú sabes que yo tengo Mis hijos y mi hija ¿Qué te pasa, muchachito? ¿Por qué quieres algo serio? Si tú sabes que yo tengo Mis hijos y mi hija Mis hijos y mi hija Amante 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 Simple amante Eso es tú Tú para ti Amante Simple amante Eso eres tú Eso eres tú Tú para mí Ubícate, por favor Yo tengo mi dueño Tengo mi hogar Tú solo eres mi amante Mi amante de tu regada más ¿Qué te pasa, muchachito? ¿Por qué quieres matrimonio? Si tú sabes que yo tengo Mis hijos y mi hogar Mis hijos y mi hogar ¿Qué te pasa, muchachito? ¿Por qué quieres algo serio? ¿Por qué? Si tú sabes que yo tengo Mis hijos y mi hogar ¿Cómo dice? Amante Amante Simple amante Tú Eso eres tú Tú para mí Lo cantamos Escucha Simple amante Eso eres tú Tú para mí Para los recién casados Yanet y Edwin Su esposo Su esposo Su amante Su amigo Su todo Todo en uno Salud Y tú Y en esta noche Salta 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 Eso sí ¿Qué te pasa, muchachito? ¿Por qué quieres matrimonio? Si tú sabes que yo tengo Mis hijos y mi hogar ¿Qué te pasa, muchachito? ¿Por qué quieres algo serio? Si tú sabes que yo tengo Mis hijos y mi hogar ¿Qué te pasa, muchachito? ¿Qué te pasa, muchachito? Ay, 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 ay Simple amante Eso eres tú Tú para mí Lo cantamos Me escucha, tóxico Simple amante Eso eres tú Tú para mí ¡Muy bien! ¡Sí, tóxico! ¡Ey, acierto! Amante aquí, amante León Simplemente me amante Amante aquí, amante León Simplemente me amante ¡Dice! Amante aquí, amante León Simplemente me amante Amante aquí, amante León Simplemente me amante Simplemente Históricas de la vida real En la nueva producción de Flor Javier Báilalo, báilalo, báilalo así Con tu brazita para bailar Gózalo, gózalo, gózalo así La sensación para vacilar En el norte, en el sur Llega en el centro del Perú Es con Javier Se abra a todos Es el vacío Es, es, es Es la vueltina Gózalo con flor Es el vacío Es la vueltina, vueltina Gózalo con flor Es el vacío Es el vacío Es el vacío Es el vacío Súbete, no, súbete, no Una vez más Súbete, no, súbete, no Si me casan Súbete, no, súbete, no Sentirán Súbete, no, Sosa, Almeida Es, 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 es Arriba Santa Cruz Cantarabe Salud Échale Y ese vacío No, vacío Dice Y esa vueltina, vueltina Bailando con flor Y ese vacío No, vacío Ech, 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 ech Y esa vueltina, vueltina No, salió Los flor El vacío El vacío El vacío Díselo 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 Subo yendo, subo yendo Una vez más Subo yendo, subo yendo Sin descansar Subo yendo, subo yendo No, 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 no Se va a ir, se va a ir, se va a ir, se va a gozar ¿Dónde están las solteras? Las chicas solteras arriba Los brazos arriba ¿Qué es? Los brazos arriba ¿Qué es? Los brazos arriba ¿Dónde están las mujeres? ¿Cuánta? ¿Esa noche? ¡Cosa! Para las mujeres Que no tienen miedo a nada No tienen miedo a enamorarse Otra vez No tienen miedo a emborracharse Pero sí tienen miedo ¿Saben a quién? ¿A qué? A la suegra ¡Muy bien! Y ahora Los vamos a atender Vamos a ver Una felicidad Motor, motor, motor y carner Y ahora Una policía La puerta más arriba Vamos a ver Una felicidad Werner, carven Mira como eres Oye a papasina Como que sin miedo Cuandoates Mira como eres Oye a papasina Como que sin miedo Sin miedo, sin miedo Tengo miedo Decirte que te quiero Tengo miedo Decirte que te amo Este mi corazón No soportaría Un desgracia de amor Este mi corazón Sufre día a día Por tener a mi amor Tengo miedo Tengo mucho miedo Que me digas que tengo mucho miedo Que me digas que tengo miedo Vamos Madrid, Emilia, Padilla Ramón, Paco Y los recién pasados Edwin, Papáni, la señora Yatel La familia Páxima Díaz Con cariño Y ahora todos, todos, todos La fe más arriba Vamos a ver Una bellecidad La fe más arriba Vamos a ver Una bellecidad Que me digas que tengo miedo Otro Este mi corazón no soportaría Un desfecho de tu amor Este mi corazón sufriría de ti Porque yo, mamá, no te comienzo Que te digas que yo, que yo quiero Que te digas que yo, que yo quiero Lo que nadaría por besantar Yo que no daría por tenerte mi corazón Este mi corazón sufriría de ti Porque yo, mamá, no te comienzo Y lo que no daría por tratar volar Yo que no daría por tenerte mi corazón Este mi corazón sufriría de ti Tengo miedo de ti ¡Eso! ¡Échale, échale, échale! ¡Vas a lleno! ¡Vas a lleno! ¡Vas a lleno! ¡Vas a lleno! ¡Vaya! ¡Salud! ¡Por el amor! ¡Así! ¡Y en el cielo! ¡Todo cariño para Aurelia Fancy! ¡Así! ¡Así! ¡Loto, familia Fancy! ¡Todo día! ¡Y arriba por dos! ¡Los brazos arriba! ¡Eso! ¡Los brazos arriba! ¡Así, así! ¡Los brazos arriba! ¡Eso! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando así! ¡Suavecito! ¡Ay, qué ha sido! ¡Suavecito! ¡Ay, qué rico! ¡Y es vecino! ¡Ay, qué rico! ¡Y gózalo, gózalo así! ¡Para Miguel Ángel! ¡Gosé Manuel! ¡Alexander! ¡Tenis! ¡Y ella! ¡Cómo baila! ¡Sa, sa, sa! ¡Sá, parte a mí! ¡Sa, sa, sa! ¡Sá, parte a mí! ¡Sa, sa, sa! ¡Sá, parte a mí! ¡Guélalo, gózalo! ¡Y, sí! ¡Sí, sí! ¡Estorca y bien! ¡Y arriba todo! ¡Los brazos arriba! ¡Eso! ¡Los brazos arriba! ¡Eso! ¡Y los brazos arriba! ¡Eso! ¡Y todos en la cruz! ¡Suéltalo, suéltalo, 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 suéltalo! ¡Así, así! ¡Se cansaron! ¡Sí! ¿Dónde están las chicas? ¡Que se están moviendo! ¡Lo están moviendo! ¡Salud con nuestros padrinos y los alferados y recién casados también! ¡Claro! ¡La señora Evelia y el señor Edwin! ¡Su amor! ¡Se acaban de casar! ¡Ay, ay, ay! ¡Su anillo de oro de 18 quilates! ¡Uy! ¡Por si acaso está con seguridad! ¡Nadie puede! ¡No, no, no, no! ¡Cuida ese dedito, por favor, Jané! ¡Cuidado! ¡Se lo lleva todo el brazo! ¡Ahí está! ¡¿Dónde está el grupo más alegre?! ¡El grupo que quiere seguir bailando para ustedes! ¡Esto es El Pasito y la Súper Sensación! 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 Yo moveré de allá para acá De Chapaquí, de Chapaquí Como el tronco a sarapé De Chapaquí, de Chapaquí Como el tronco a sarapé De Chapaquí, de Chapaquí Con su ciudad, te vas a bailar De Chapaquí, de Chapaquí Con por si la te vas a vacilar ¡Eso! Los varones ya ni los mueven, ¿ah? Debe estar muerto esa piernita ¡Ay, ya! Su piernita Debe estar ya congelado, no sé Están cuidando algo en el bolsillo los varones ¿Qué estarán agarrando, cuidando ahí? Que se caliente nada más En el frío no pasa nada, chicas ¿Dónde está el bloque? Bloque más alegre El bloque más chelero ¡Arriba, arriba! ¡A no llegar los saludos, por favor! ¡Qué bloques! Hoy día nos acompañan ¡Qué bloques están con nosotros! Para poder cantarles nuestras canciones ¡La familia Paxi Padilla! ¿Dónde está? Allá, con cariño y respeto Para Aurelia Paxi Allá en el cielo Que era una gran fanática de Flor Javier Nos hubiera gustado que hoy día esté con nosotros Pero yo creo que Diosito por algo Se la ha llevado ahora Es un ángel para la familia Paxi Con la bendición de ella Hoy día este matrimonio se une Nuestros padrinos Y toda la gente hoy día está bailando En esta bonita fiesta Así que bueno Vamos a continuar bailando ¿Dónde está el bloque más alegre? ¡Salud! ¡Salud a los cheleros! Yo quiero ver ¿Dónde están los varones fieles? ¿Dónde, dónde? ¿Hay fieles sí o no? ¡Claro! ¿Qué vas a hacer fiel tú? ¡Oye! Porque tú eres un tremendo ¡Pendejo! ¡Esto es! ¡Un éxito! ¡Que sale el corazón de todos los peruanos Y todos en Sudamérica Con la flor más hermosa del Guasgarán ¡Esto se llama! ¡El! ¡Pendejo! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Esto es tu vaino! ¡Tu vas joder! ¡Es el corazón de Guasgarán! ¡Siempre os petica y constante! ¡Y ya es! ¡Flor! ¡Ya es! ¡Salud! ¡Como alguien que dice amarnos! ¡Nos puede lastimar tanto! ¡Ay, mi corazón! ¡No sufras por ese pendejo! ¡No! ¡Y tú! ¡Sigue mi ritmo! 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 ¡Yo creía! ¡Sigue mi ritmo! ¡No te muevas! 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 Ojalá se te muera Márgate de mi lado Ya no podes vivir Eres barro sin dueño Ojalá se te muera ¿Qué cosa? Ojalá Ojalá se te muera ¿Qué cosa? Las ganas, las ganas de engañarme ¡Ajá! ¡Salud, amigos! ¡Dónde serás cervezas! ¡Échale, pues! ¡Para la gente de Santa Cruz! ¡Y ahora dos, dos! Y las palmas y las palmas Va, va Con los brazos arriba Y la llamada Y las palmas y las palmas Va, va Con los brazos arriba ¡Chicas! ¡Mueve ya! ¡Mueve la corrida! ¡Mueve ya! ¡Mueve la corrida! ¡Mueve ya! ¡Mueve la corrida! La corrida ¡Y ahora dos, dos! ¡Tú lo dices! Me enteras, no te engañas Con dolor que me hacía tiempo Yo creía que me amabas Me dejó sin vergüenza Me enteras, no te engañas Con dolor que me hacía tiempo Yo creía que me amabas Me dejó sin vergüenza ¡Los amos, chicas! ¡Los amos, chicas! ¡Lárgate de mi lado! ¡Fuera! ¡Ya no jodas mi vida! ¡Ya no! ¡Eres perro sin dueño! ¡Ojalá se te muera! ¡Lárgate de mi lado! ¡Ya no jodas mi vida! ¡Eres perro sin dueño! ¡Ojalá se te muera! ¿Dónde están las mujeres? ¡Salud, chicas! ¡Salud! ¡Para la morenada! ¡Brávica! ¡Brávica! Lidia, Paxi, Tomás César, Erick, Freddy Vicky, Mari, Lucy, Yedi Rosa Jesús, Paxi ¡Salud! ¡Y ahora todo el mundo! ¡Lina, palma, sin la palma! ¡Ambro los brazos arriba! ¡Lina, palma, sin la palma! ¡Ambro los brazos arriba! ¡Chicas! ¡Mueve, vela! ¡Mueve, vela, goti! ¡Mueve, vela! ¡Mueve, vela, goti! ¡Mueve, vela! ¡Mueve, vela! ¡Mueve, vela, goti! ¡Mueve, vela, goti! ¡Mueve, vela, goti! ¡Díselo! Me enteras porque me engañas Porque no te adentro Yo creía que me amabas Me dejó sin vergüenza Me enteras porque me engañas Porque no te adentro Yo creía que me amabas Me dejó sin vergüenza Chicano ¡Lárgate de mi lado! Ya no jodas mi vida Eres un perro sin dueño Ojalá se te muera ¡Lárgate de mi lado! ¡Lárgate de mi lado! Ya no jodas mi vida Eres un perro sin dueño Ojalá se te muera ¡Lárgate de mi lado! Yo quiero verte más en mi camino ¡Lárgate de mi lado! Eres pendejo y muy sin vergüenza ¡Lárgate de mi lado! ¡Lárgate de mi lado! ¡Lárgate de mi lado! ¡Lárgate de mi lado! Eres pendejo y muy sin vergüenza ¡Lárgate de mi lado! ¡Lárgate de mi lado! ¡Lárgate de mi lado! ¡Lárgate de mi lado! ¡Los besos arriba! ¡Los besos arriba! Suavecito, 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 suavecito Rosa, loco, flor ¿Dónde está Luz, Peña, reina Hebraí, Lucrecia, Paragledi, ahí están las cheleras, eso, 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 eso ¡Vaya! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Vaya, no! Suavecito, 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 suavecito ¡Dónde está las mujeres! ¡Mujeres, una bulla! ¡Échale! Para las chicas que han sido falladas en el amor Porque tú fallaste Fallaste a mi corazón Fallaste a mi amor Tú que no sabes que es el amor Chequeta Alza la mano, la mano para arriba Levanta tu chata Alza la mano, la mano para arriba ¿Dónde están las mujeres? Ahí, ahí, ahí ¿Y dónde están los paroles? Salud, 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 salud Hoy tomé la decisión Irme lejos de ti Fallaste a mi corazón Hoy renunciaré a tu corazón Hoy tomé la decisión Irme lejos de ti Fallaste a mi corazón Hoy renunciaré a tu falso amor ¿A tu mal querer? ¿Para qué te entregaría todo mi amor? Si tú no me has querido todo mi amor ¿Vamos cantando? ¿Para qué te entregaría todo mi amor? Si tú no me has amado todo mi amor Fallaste a mi amor Fallaste a mi amor A este corazón que te supo amar Vamos a seguir Vamos a seguir, papá ¡Qué baile, qué baile! Y ahora todo el mundo Alza la mano, la mano para arriba Levanta tu chata La chata para arriba Alza la mano, la mano para arriba ¿Qué quieres? ¡Dónde están las mujeres! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Dúñez, salud, a lunes! ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Toma, toma! Hoy tome la decisión de ir más lejos de ti Fallaste a mi corazón de renunciar a ti, cariño Hoy tome la decisión de ir más lejos de ti Fallaste a mi corazón de renunciar a ti, cariño ¿Para qué te entregaría todo mi amor? Si tú no comías miedo con amor ¡Para qué te entregaría todo mi amor? Si tú no comías miedo con amor Dice ¿Para qué me Flying Park? ¡Chariño, no me digería más! Un fragmento del debidititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititoushiorgai A ti me voy a llorar, te voy a llorar Así, los brazos arriba, eso, y los brazos arriba Así, así, los brazos arriba, eso, y chale Vuelve así, vuelve así, vuelve así, vuelve así, vuelve así Vuelve así, vuelve así Vuelve así Salud, salud Fallaste, fallaste a mi corazón Oye mentirosa, mala mujer, yo no te creo Por mentirosa Escucha Vuelve así, vuelve así, con mi corazón Bailando, bailando, bailando Con los recién gozados El muy guillante Oye Bailando, bailando Gozando, gozando Gozando, gozando Bailando, bailando Bailando, bailando Salvateo, 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 salvateo Salvateo, 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 salvateo Salvateo, 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 salvateo Salvateo, salvateo, salvateo ¿Dónde está Wilmer? Por ahí debe estar machacando ¿Quiere hablar nuestro padrino, dice? ¿Sí? ¿O la madrina? La alferada, ¿quiere hablar? ¿Sí? La alferada, vamos a prestar el micrófono Quiere dar unas palabras nuestra alferada y recién casada Janet Adelante Janet, no tengas miedo porque ya te has casado, eso era el mayor miedo Bueno, con todos los presentes, muchas gracias por estar Tal vez en algunas cosas me he equivocado porque no tengo apariencia, espérame disculpen Y contenta de pasar esta festividad, Virgen de Copacabana, que soy muy devota Así que seguimos disfrutando, bailando y botando el estrés como digo yo Así que gracias a los padrinos, a mi prima Evelia y a Rabón Eternamente agradecidos y de verdad muy contenta por el apoyo del pueblo Y a seguir cultivando, como digo siempre, las costumbres y tradiciones que nunca mueran de los pueblos Así que salud con todos y a seguir bailando Salud, beso, hey, hey, hey Que vivan los recién casados ¡Viva! ¡Voy, voy, voy! A ver Ahora, unas palabras del novio y el alferado Claro Aunque sea alguito, ¿sí? Bueno, muy buenas noches A todos los grupos que nos han acompañado en esta festividad Me siento muy agradecido, feliz, contento por la festividad de Virgen de Copacabana A todos los padrinos que nos han acompañado en esta festividad de los diferentes grupos Y también agradezco ahora al padrino de don Javier Mi padrino Ramón Y esposa Evelia Gracias A ellos está por favor de acá Y esperemos disfrutar de esta festividad de la Virgen de Copacabana Muchas gracias ¡Eso! ¡Fuerden los abrazos! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, voy, voy! Rico, 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 rico se está tomando ¡Eso! Ahora unas palabras de nuestro padrino Edwin Paco Por favor Ramón Paxi Ramón Paxi A Edwin el nombre Muy buenas noches Muy buenas noches Mira nada más Edwin Janet Gracias por confiar en mi persona Y en la velia Para mí es un honor traer una vez más A Flor Javier De verdad me siento contento Me siento feliz Fans de Flor Javier Y viene mucho más Quiero dar gracias a todo el público presente Que está hoy día con nosotros Acompañando a mi primo Edwin y a Janet De verdad estoy feliz, contento Quiero saludar a todos mis primos A todos, a todos A Bloque, Flavico A Tomás, César Piki Freddy A todos A mi sobrino Edwin Robles Rodrigo La Jenny Así, alegre A la Mari, Lucy A todos ustedes A mi cuñado Paulino Quispe Anilda Padilla Juan Quispe Su esposa A mi tío Freddy Padilla Gracias Fuerte los aplausos para el Padrino Ahí están las palabras del Padrino El agradecimiento total El agradecimiento total Paisanos ¿Qué más les puedo decir? Acá mi esposo Todas las palabras me lo ha robado Todo le he dictado yo Nada ha dicho él Bueno, solamente quiero Acá estar muy contenta Con mi prima Janet Y acá el primo Edwin Estoy muy feliz Por su matrimonio Que sean muy felices De acá para adelante Que sean bien Bonitos Que lo pasen ¿Qué más puedo decir? Y también quiero mandar Un saludo muy especial Para que Porque me están mirando Por En vivo Me están viendo Mi papi Horacio Padilla Poma Y mi mamita Elida Ticona Conde Me están viendo ahorita Y también quiero saludar A mis hijos A mis hijos A Alexander Paxi Padilla A mi hijo Miguel Ángel Paxi Y mi hijo José Manuel Paxi También a Miguelna Eli Chambilla Y también a su mamita Que por ahí están Y también a mi compadre Roberto Maquera A mi hermana Anilda Padilla A su esposo Paulino Quiste También a su hermano Y a su cuñada También saludo A Vicky Villamonte A Tomás Lackey A Jenny Freddy Lidia Paxi Edwin Edwin Robles Rodrigo Nelson Paxi Gisela Toda la familia Saludos de acá Muy grande Gracias por todo el público Que está aquí En este pueblo Santa Cruz Que es mi pueblo Gracias Ay, ay, ay Fuerra los aplazos Para la madrina Y que se vengan las chelas Ahora sí La cervecita Y que bailen los padrinos Que bailen los padrinos Y los novios Y los novios Vamos a invitar a la tiza de baile Uy, 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 uy Que baile Que baile Los padrinos Los novios Ey, ey, uy, 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 uy Y que viva el amor Que lo recibe a salvos Un solo pie Un solo pie Un solo pie Un solo pie Chacatón 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 Uy, 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 uy Qué rico Que es aronzo Sigue, 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 sigue Esa vueltina Esa vueltina Esa vueltina Esa vueltina Urra, 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 urra Eso Alegría aquí en Santa Cruz Ganda nave Se no puede Se no jala Se no puede Y se no jala Cuando sube Y si sube Se no jala Muévete, muévete Ahí está Ahora sí Tres, urra Por esa pieza Y por los novios Jijib Rá Jijib Rá Jijib Rá Ponte los aplausos Gracias Fuerte, fuerte Ahora qué canción Quiere la madrina Que es fanática Híncha Que se recuerde Porque A ver, vamos a ver Vamos Con este bonito mix Y después Se vienen también Más pedidos ¿No? Quiere el primerito La última Dice Gracias Gracias a nuestro padrino Ramón Paxi Nuestro fanático Híncha Seguidor Evelia Padilla Y sus amigos De Argentina Que han llegado Hoy día Para la fiesta Todos ellos También de Bolivia ¿No? Sí Y ahora sí En esa noche Y a este Y a este ¿Dónde está el bloque Más alegre? El bloque Más alegre Con las palmas Arriba 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 La chelis Más alegre Más alegre Chelita 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 Echale 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 Poe Todo para dentro Todo ¡Flour Javier! Una verdadera ícono De nuestro mando Correjito La que conquista Y bollena Tu corazón Para ti Y siempre En el Vigas Producciones Por todo el Perú Y en esa noche Vamos a gritar A tomar Con esas reacciones Y todos La palmas arriba Todos Los besos arriba Todos La palmas arriba Todos Todos Mágenes y mujeres Relojito 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 ¿Cómo dice? Me da miedo Quererte Tengo miedo Sentarte Pienso que jugaría Nuevamente Conmigo Me da miedo Quererte Tengo miedo Sentarte Pienso que jugaría Nuevamente Conmigo A mí me ha traicionado A mí me ha intercambiado A mí me ha intercambiado Que super Nuevamente Eso ya no quise Vuelve Vamos quedando A mí me ha traicionado A mí me ha intercambiado A mí me ha intercambiado Que super Nuevamente Eso ya no quise Vuelve Nuevamente Así En esa vida Para ti Vicky Salud Hey, hey Estamos tomando La gente Te cuantarabe Que nació Haciendo Haciendo Herido Al corazón La palma Más arriba Todos Los brazos Arriba Todos La palma Más arriba Todos Todos Ruedo Redondito 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 Díselo Ya no soy una niña No soy adolescente No puedes engañarme Con palabras Conmigo Ya no soy una niña No soy adolescente No puedes engañarme Con palabras Conmigo Quiero vivir mi vida Quiero vivir solita No hay tan miedo Quererte No quiero llorar Otra vez Se comienza Enamorando Otra vez Quiero vivir mi vida Quiero vivir solita No hay tan miedo Quererte No quiero llorar Otra vez ¿Dónde está la mujer? ¡Gracias! 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 Para las chicas Que han sufrido por amor Que alguna vez han llorado por ese amor Puedo llorar Puedo llorar Puedo llorar Puedo llorar Puedo sufrir Dejo tus fruteras en la vida Puedo llorar Puedo llorar Mujeres Mira mamacita Mira mamacita Mira mamacita Quiera Quiera Ayer tú me ofrecías Quererme dudar la vida Decías que yo sería La dueña de tu corazón La dueña de tu amor Creída en tus palabras Te entregué mi cariño Era la flor más hermosa La más bonita de carne Todos querían cortarme Un chonito traicionero Debo cortarme mi rama Flores ceras en mi pecho Ahí llorando me decía ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, amigo! ¡Salud! ¡Salud para todos los amores! ¡Suscríbete y llora! ¡Salud, corazón! ¡Sonido y luces! ¡Pitones! ¿Dónde está el grupo cerveciro? ¡Arriba las cervezas, arriba! ¡Qué al Señor! ¡Qué rica y vuelve, programa! ¡Qué rico y vuelve, preve! ¡Qué rica y vuelve, preve! ¡oticatos, province, promen... ¡Jujeros mujeres! ¡Quieres la vacina! ¡Quieres la vaca! ¡Quieres la vaca! ¡Quieres la vaca! ¡Quieres la vaca! ¡Quieres! ¡Quieres! ¡Sí! Ayer no me ofrecías, quererme toda la vida Decías que yo sería la dueña de tu corazón La dueña de tu gran amor Grita en tus palabras, le enseñé mi marido No escuché a mi madre cuando ella me decía Pasando a hermosa sufrir, olvidando sus consejos Decías que yo confía por cinco Ahora que estés marchitada, de a dónde quiero, me dicen ¿Dónde están los varones? Arriba los varones, varones, varones ¿Dónde están las mujeres? Arriba las mujeres, mujeres, mujeres Para los varones, para ese hombre Para ti que quieres esconder Tus mentiras, tus traiciones Quieres tapar con un dedo Seguimos llevándonos la música Con lucha de él Escúchame Ven, 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 ven a bailar Ven, 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 ven a gozar Ven, ven, ven a bailar Escúchalo si quieres Ven, 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 ven a bailar Quieres tapar el sol con soledos Y olvidando tu pasado Quieres ser feliz Seguro andas hablando Que soy una mala madre Seguro andas diciendo Que no algo nada Lo dirás Seguro andas hablando Que soy una mala madre Seguro andas diciendo Que no algo nada Salud Salud amigos Salud salud Que baile, que come, que come, que baile Para ti Que siempre comenta Que ahora es mal de ti ¡Toma de tira! ¡Sala la luz, Blancita! ¡Ven, ven, ven y bebe a bailar! ¡Ven, ven, ven y bebe a gozar! ¡Ven, ven y bebe a bailar! ¡Escuchamos si no! Quieres tapar el sol con un solo dedo Olvidando tu pasado No quieres ser feliz ¿Cómo dice? Quieres tapar el sol con un solo dedo Olvidando tu silo Seguro andas hablando Que soy una mala madre Seguro andas diciendo Que no falvo nada Seguro andas hablando Que soy una mala madre Seguro andas diciendo Que no falvo nada Sigue viviendo como quieras Hasta que dure tu momento Ojalá que nunca sufra Como tu hijo y yo Sigue viviendo como quieras Hasta que dure tu momento Ojalá que nunca sufra Como tu hijo y yo Baila así Cosas así Baila así Cosas así Y ahora todos Moviendo cintura Moviendo cintura Moviendo cintura Moviendo cadera ¡Cixt Chile! ¡Wadそうだ! Baila así... ¡Cosa sí! ¡Vamos Javier! ¡Sabor! ¡Vamos! ¡Darla así... ¡Cosa sí! ¡ 거지 clicked! ¡Moviendo la cintura! 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 ¡Coma noches! ¡E επ! ¡Cosé quiseοι! Roque, familia, y atrás Baila contigo, salió Que bella, ¿dónde está? ¡Ready, glote! Baila contigo, salió Suavecito, 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 suavecito Y aquí en Santa Cruz, ¡Venga! 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 ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Venga Santa Cruz! ¡Y el perú entero! ¡No se nos lo jodió! ¡Y ahora se salió! ¡Eso! ¡Y ahora se salió! ¡Eso! ¡Y ahora se salió! ¡Eso! ¡Ja, ja! ¡Eso! ¡Ah, sí! ¡Siente la calidad! ¡Oh, Javier! ¡La super sensación del Perú! ¡Ah, sí! ¡Que te quede claro! ¿Y Anet me quiere hacer emborrachar? ¡Sí! ¡Ay, aquí! Por ahí tenemos regalitos ¡Dónde es a la gente cervecina! ¡Que regalen los alferados y los padrinos, por favor! ¡En esa noche! ¿Quién quiere su regalo? ¡Levante! ¡Levanta la mano! ¡Dónde es bailar! ¿Quién quiere su regalo? ¿Quién quiere su regalo? ¡No quiere su regalo! ¡Si tú quieres tu regalo! ¡Levanta la mano! Ahí, por ese lado, por otro lado Por ese lado, por otro lado Por ese lado, por otro lado Del lago al lado ¿Dónde vas? ¿A quién le falta? ¿A quién le falta su regalo? ¿A atrás? ¿A cuánto le falta por atrás? Por ese ladito A ti te falta por atrás Oye, no, al fondo, al fondo ¿Qué? Levanta la mano Por atrás su regalito ¿Qué bloque? Le falta su regalo Levanta la mano si tú quieres tu 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 regalo Regalito por aquí, regalito por ahí Regalito por aquí, regalito por allá Regalito por aquí, regalito por allá Por aquí, por allá Por aquí, por allá Y eso Pero los colágenos están en oferta cinco soles, cinco soles. ¿Dónde están las mujeres? ¿Quién quiere su colágeno? Cinco soles. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Cinco soles. Madrina, Evelia, por favor. Está guapa. Tú tienes, tú tienes tu amor. La madrina quiere su colágeno. Eso no puede ser posible. Ah, ya. Bueno, colágeno para el baile. Está bien. Claro. Ah, ya. Para que solo baile. Solo toque y mire. Adquieren harto colágeno. ¿Por qué será? Porque los varones de acá ya no jalan, creo. Oye. El frío es. Lo que pasa solo es por el frío. Quiere a la Vicky acá. A cambio ese colágeno viene de la selva. Caliente ya, vuelta. Bueno, vamos a complacer esta canción que nos está pidiendo la madrina. La canción Sole Nacido, ¿no? Para la gente de esa noche, la flor más hermosa del Huascarán. Para ustedes, Flor Javier. Para todos los corazones solitarios, esta canción fue a ti. ¡Sí, sí, sí! Solo naciste el día que te mueras, solito te irás. No te vas a llevar nada. Así es. Ni tu carro, ni tu chacra, ni tu casa. Nada te vas a llevar. Por eso vive la vida. Hasta el colágeno se va a quedar como otra. ¡Oye! Porque la vida es una sola cosa de fruta. Los corazones, arriba, arriba, arriba. Los corazones, arriba, arriba, arriba. Sí. Los corazones, arriba, arriba, arriba. ¡Ey! Una buena ciudad, una buena ciudad, las mujeres, una buena ciudad, los corazones. Una buena ciudad, las mujeres, chiquititas, chiquititas. ¡Ey! 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 Solo he nacido, sola voy a vivir. Cuando me muera, sola me queda. Duerme así, dándalo así. Solo he nacido, sola voy a vivir. Cuando me muera, solo me queda. No me aborrezcas, pronto me alejaré. Lejos, muy lejos, para nunca volver. ¡Cómo dice! No me aborrezcas, pronto me alejaré. Última cerveza, tomaremos juntos. Ya no te llamaré, ya no te buscaré. Ay, qué triste será, de ti me olvidaré. Ya no te llamaré, ya no te buscaré. Ay, qué triste será, de ti me olvidaré. ¡Ey! ¡Wow! No me aborrezcas, pronto me alejaré. Lejos, muy lejos, para nunca volver. Muévete así, báilalo así. No me aborrezcas, pronto me alejaré. Última cerveza, tomaremos juntos. ¡Eso! ¡Soy, sí, sí! No me aborrezcas, por favor. ¡No! Déjame bailar, déjame tomar. ¡Por favor! Así como sola vive el mundo, Solita me iré de aquí. ¡Soy! ¡Sí, sí, sí! ¡Fúntale la vida! ¡Disfrútale la vida! ¡Que la vida es una sola! ¡Vamos a tomar! ¡A brindar! ¡Por la creación de nuestro Javier! ¡Váyelo! ¡Y los brazos arriba, arriba, arriba! ¡Los brazos arriba, arriba, arriba! ¡Sí! ¡Los brazos arriba, arriba, arriba! ¡Sí! ¡Los brazos arriba, arriba, arriba! ¡Los brazos arriba, arriba, arriba! Solo he nacido, sola voy a vivir. Cuando me muera, solo me quitaré. Solo he nacido, sola voy a vivir. Cuando me muera, solo me quitaré. No me aborrezcas, pronto me alejaré Lejos, muy lejos, para nunca volver No me aborrezcas, pronto me alejaré A tierras lejanas, para nunca volver Y ya no te llamaré, ya no te buscaré De qué triste será, de qué me olvidaré Ya no te llamaré, ya no te buscaré De qué triste será, de qué me olvidaré No me aborrezcas, pronto me alejaré Lejos, muy lejos, para nunca volver No me aborrezcas, pronto me alejaré Tu última cerveza, tomaré un segundo Soy aquí, lejos, muy lejos, yo me iré A tierras lejanas, para nunca volver De mi memoria te sacaré, nunca volveré Bailando, 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 bailando Bailando, 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 ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Siente la cualidad Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, mueve la cadera ¡Eso sí! Píjale, 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 píjale ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Rotadillo! ¡Ey! ¡Sa, sa, 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 mañadito! ¡Sa, sa, 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 mañadito! ¡Sa, sa, 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 mañadito! ¡Mueve la cintura, mueve la cadera! ¡Buenichita! ¡Ey! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Toma! 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 ¡Y la manito! ¡Los gatos se ríen! ¡Eso! ¡Los gatos se ríen! ¡Eso! ¡Los gatos se ríen! ¡Los gatos! ¡Se cansaron! ¿Les gustó? ¿Se cansaron? Por ahí querían a su colágeno Entonces hay que complacer a la madrina Con el pocito de los colágenos Para ti, madrina Porque llegó El colágeno El gazbo ¡El gazbo! ¡El gozo! ¡El gasbo! ¡El básicamente! El collito de los colágenos Y si El collito El collito El collito Díselo Todo, todo me gusta de ti Todo, todo me gusta de ti Me gusta tu cintura Me gusta mi cabeza Me gusta tu perpito Todo, todo me gusta de ti Todo, todo me gusta de ti Todo, todo me gusta de ti Todo, todo me gusta de vos Vuelve a sido, vuelve a sido, vuelve a sido El vacío Todo, todo me gusta de vos Todo, todo me gusta de ti Todo, todo me gusta de vos Me gusta tu sitú, me gusta tu pared Me gusta tu poquito, me gusta tu camello Todo, todo me gusta de ti Todo, todo me gusta de vos Todo, todo me gusta de vos El vacío El vacío El vacío El vacío El vacío Oye Oye la noche Ay madrina ¿Cómo lo has disfrutado ese cuerpo? Uy Que le baile Solo es un bailecito padrino Ramón, ¿ya? Que le baile un poquito Solo es un baile, ¿ya? No te vaya a molestar Claro Solo quiere su colágeno la madrina Entonces, ¿qué pasa el chile para la madrina? Y ahora ¿Querías? ¿Querías colágeno? Toma colágeno Y mira cómo se mueve Mira cómo se mueve Mira cómo se mueve Que se mueve, que se mueve Mira cómo se mueve Miren cómo se mueve, el colágeno, cómo se mueve, el molágeno, cómo se moca, el molágeno, cómo se moca. Suéngale conejo, suéngale conejo, suéngale conejo, suéngale conejo. Ay, madrina, ¿qué pasó? ¿Le estás ya? El colágeno ya se le murió. Hoy día duermes en el sofá, madrina Evelia. ¡Oye! Duermes afuera, el padrino no te abre la puerta. Igual entras por la ventana. Para la foto de su calendario de la madrina. A ver, por acá la foto. La fotito, la fotito del recuerdo. En Nuevegas, por favor, la fotito, ¿dónde está? ¿Dónde se ha ido? Ahí está. Eso cuando no hay despedida y solteras. ¡Oye! Cuando se case la madrina, ahí está. Ya se casó, qué pena. Pero entonces, cuando celebra la boda. Claro. El aniversario. La boda del aniversario, ahí somos. Una fotito más por ahí. Claro que sí. Ahí está. Para la gente maravillosa de esta noche, la gente de Santa Cruz. Suavecito. Los colágenos. Ay, ay, ay. Y el bailecito. El novio. Ay, qué rico. El besito. ¡Oye! ¡Ay, ay! ¡Ay, no más! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? Salud. La fotito con los recién casados. Al colágeno le falta. Le falta Totó, pero igual le va a crecer. Ahí no más. Ahí no más. Si no, se me emocionan las madrinas y van a dormir afuera. Florcita. La novia sobre todo. No queremos que luna de miel se malogre, ¿ya? No, 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 no. Florcita, yo quiero ver el beso de los novios. No sé si ustedes lo han visto. ¿Lo han visto el beso? ¿Han visto? ¿No han visto el beso? No. Lo han visto. Entonces, para su público, vamos a hacer el besito sensual. El besito de amor. Los novios. Por favor. Sí. Como la primera vez. Así. Un ratito, un ratito. No sean... Espérense. Colosa. Está la madrina. Yo sé que ya se viene la luna de miel. Pero esa noche, vamos a hacer un momento romántico. Mirándose a los ojos. Mirándose a los ojos lentamente. Recuerden ese primer día. Recuerden ese primer momento. Y ahí es. Donde llega la magia del amor. Donde dice el sí. Y todo tiene que ser firmado por un beso. 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 Eso, fuerte los aplausos. ¿Dónde están los aplausos? Fuérdelas el aplauso para los novios. Ellos son más rápidos Así, así, así Eso Ay, eso a los novios Qué bonito No se esperan nada Ellos son rápidos nomás Felicidades Edwin y Janet Ahora sí, vamos a seguir bailando y gozando Con este bonito mix para ustedes ¿Dónde está la manchita más alegre? ¿Dónde, dónde? Saludos amigos A seguir gozando, bailando Ya le dimos un baile de colágeno Ya le Ya están preparados para el luna de miel Los novios Todo ya recibió la madrina Evelia Claro que sí Aunque va a dormir a Fer hoy día Pero lo ha gozado Y ahora sí, en esta noche Vamos a seguir bailando Con la flor más hermosa del Huascarán Flor Javier ¿Qué? ¡Muévete! ¡Sabor! Es Flor Javier Me va a gustar Me va a gustar Sí, sí, sí ¡Excita, excita! Para ti Siente la claridad, el estilo único Corazos arriba, eso, corazón arriba, eso Baranes y mujeres, dice, una bellecita, las mujeres, una bellecita, los valores, una bellecita, las mujeres, las mujeres, los valores, dice los Baja, baja, vaya abuelo, porque falta estar temprano Sabiendo que estoy durmiendo, en su brazo de mi amorcito Baja, baja, mala abuelo, porque falta el mundo de verano Sabiendo que estoy durmiendo, en su brazo de mi amorcito Dice, en la punta de Santa Cruz Necesito cuando te han sido Baja, 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 baja Y que tomen los novios, los novios Salud, salud, salud Sí, sí, y en esta vecindad, en honor a Santísima Virgen de Copacabana Se baila cenosa Con el Javier Siente bien, no, 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 no Se agüetina La bueñecita Una bonicita Las mujeres Una bueñecita Los varones Una bonicita Las mujeres Las mujeres Los varones Y al lado Carmen, cuando puedo, porque cantos muy temprano Sabiendo que estoy durmiendo, en su brazo de mi amorcito Vaca, vaca, madre, abuelo, no te vayas al temprano Sabiendo que estoy durmiendo, en un brazo de mi abuelo En la punta de Santa Cruz, necesito el guardiocito Guardiocito, que mi amorcito, porque piensa que la acción a la vez Que la siga amando Así, sí, sí, sí Porque después de mí, madrina, después de mí, qué importa Ya te usé, ya te gasté, ya te la vi, carajo Y como para llorar no está Ya está abusado, ya Ya está ¡Eso! ¡Eso! ¡Goberio para Flor y María, no machiste! ¡Eso! ¡Sube las manos arriba! ¡Eh! ¡Sube las manos arriba! ¡Sí! ¡Sube las manos arriba! ¡Eh! ¡Uyelo! ¡Eso! 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 ¡F這一 Sanecho! Espíritu ¡F borrowed instruments! Mujeres, salud, salud con las mujeres cheleras, salud, 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 tomadoras. ¿Dónde están los cerecitos? Arriba las cerezas, que tomen los madrugos, los novios. Y ahora, cerveza, y más cerveza, cerveza, y más cerveza, cerveza, y más cerveza. Cerveza, más cerveza, quiero tomar, quiero beber, porque me duele el corazón. Cerveza, más cerveza, quiero beber, porque me duele el corazón. Cerveza, más cerveza, más cerveza, y más cerveza. Cerveza, más cerveza, y más cerveza, y más cerveza, y más cerveza. Salud, amigos, salud, 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 salud. Déjenme tomar, déjenme beber, yo no tengo la placa. A ti, qué te importa, porque yo toco, a ti no te han traicionado. La cachuda no eres tú amiga, déjame nomás, déjame nomás Cerveza, 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 cerveza Voy a ir a mí, me gusta la cerveza, me gustas tú, me gustas la chavira, me gustas tú Me gustas la cerveza, me gustas tú, 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 chiquita Dice, cerveza, 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 quiero tomar, quiero beber, porque me limpia el corazón Cerveza, 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 quiero tomar, quiero beber, hasta no me sabe mi corazón Venga, amigo, déjeme tomar, déjeme beber, salud, salud En este bolso de licor, por favor, consultación Venga, amigo, déjeme tomar, déjeme beber En este bolso de licor, quiero tomar, consultación ¿Dónde están los varones? ¡Wey! ¡Way, lado! ¿Hasta cuándo? ¿Quién se habló? ¿Hasta cuándo lloraré? Por tus engaños, por tus traiciones, por tus falsedades Alza la mano, cuida pegadito, un regadito, un regadito, un regadito, un regadito ¿Hasta cuándo sufriré? ¡Dime hasta cuándo! Por ese amor que se marchó ¡Ya se fue! Por ese amor que me dejó, por ese amor que me dejó ¿Por qué, por qué, por qué me enamoré? ¡Dime por qué! De ti, de ti, nada me costé ¡Déjalo así! ¿Por qué, por qué, por qué me enamoré? ¡Por qué, madrina Viria, por qué! De ti, de ti, nada me costé Me enamoré de él ¡De él me enamoré! ¿De quién? Y se casó con él ¿Por qué? Villanero Y él, uy, qué bonito el amor Acá, acá, que vive el amor ¡Báilalo! Alza la mano, cuida pegadito Alza la otra, cuida suavecita Alza la mano, cuida pegadito Amigadito, amigadito Amigadito, amigadito, amigadito Amigadito, amigadito Amigadito, 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 amigadito Hasta cuándo lloraré Hasta cuándo sufriré Por ese amor que se marchó ¡Ya se fue! Por ese amor que me dejó Por ese amor que me dejó Por qué, por qué, por qué Por qué me enamoré ¡Dime por qué! ¡Y encima! De ti, de ti Nada menos de ti Por ese amor que me dejó Nada menos de ti ¿Dónde están los bizcachitas? Para mi bizcachita borracho Mi bizcachita soltera Para mi bizcachita celoso ¡Y los brazos arriba! ¡Y los brazos arriba! ¡Y los brazos arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Aviva los brazos! ¡Y los brazos arriba! ¡Y los brazos arriba! ¡Y los brazos arriba! ¡Aquí va la cerveza! ¡En esta noche que baile la bizcachita! ¡Que baila la bizcachita! ¡Que no sea la bizcachita! ¡Que baila la bizcachita! Y ahora todo el mundo salta, ¡eh! ¡Suelta, no, salta, no! ¡Eh, eh! ¡Suelta que salta, sí! ¡Suelta, no, salta, no! ¡Eh, eh! ¡Suelta que salta, eso sí! ¡Que tanto! Vizcachita y a Vizcachita, Vizcachita y la Zaytula, sílbame, sílbame Vizcachita, a las cuatro de la mañana, a las cuatro de la mañana. Agocerito, agocerito, agocerito y la Zaytula, ya no me bajé, ya no me bajé, mi lujo es cuerpo en tu interior, no tengo ropa para cambiarte, no tengo dos bien que me abri. ¿Dónde salen mis patas? ¿Dónde salen mis gachas? ¿Dónde salen mis gachas? ¿Dónde salen mis patas? Suelta, 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 suelta Suelta que suelta Suelta que suelta, suelta, suelta Suelta que suelta, eso sí Riscachita y abiscachita Riscachita de la saldura Sílvame, sílvame, abiscachita A las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana Cogucerito, Cogucerito Cogucerito de la saldura Me mojes, me mojes, me mojes Por buen niño No tengo ropa para cambiarte No tengo gallita y me agiguié ¡Eeeh! ¡Sopasí! Fuiste tú, mi amor, la flor que cultivé Por eso en mi pecho siempre te llevaré Siempre te llevaré Siempre te llevaré Cerú Pairino, Ramón Paxi ¡Que tome! ¡Ebelia Pantilla ¡Soy sus colágenos! ¡Soy sus colágenos! ¿Cómo bailar, cómo bailar, cómo gozar Una súper sensación ¡Como bailar, cómo gozar! ¡Soy un sol de borracho! ¿Cómo bailar, cómo gozar? Una súper sensación ¡Cómo bailar, cómo gozar! Somos, somos, somos súper sensación Como bailar, como gozar, con la súper sensación Como bailar, como gozar, y eso es para que te borraches Como bailar, como gozar, con la súper sensación Como bailar, como gozar, somos, somos súper sensación La gente de Santa Cruz, todos ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Oye, coñete el santo, coñete! ¡Oye, coñete el santo, coñete! ¡Oye, coñete el santo, coñete! ¡Me bailé, me bailé! ¡Así se fue, coñete! ¡Cocato, coñete! ¡Santo! ¡Oye, ey, 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 ey! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Saltando! ¡Así! ¡Eso! ¡Se casaron! ¡Se casaron! ¡Se casaron! ¡Se casaron! ¡Bueno! ¡Ya llegó el momento de despedirnos y decirle gracias a la madrina Evelia Padilla! ¡Gracias a nuestro padrino Ramón Paxi! ¡Se viene el legado de Muñequita Mili para que sigan bailando y gozando! ¡La fotito de recuerdo, por favor, por acá, con nuestros padrinos! ¡Ahá! ¡Primero con los novios! ¡Con los esposos! ¡Los recién casados! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Contentísimos también, felices, de poder pertenecer a esta bonita festividad! ¡Todo el marco musical, Flor Javier, llegando a ese bonito lugar! ¡Yo quiero ver dónde está el grupo más alegre! ¡Levanten la mano! ¡El grupo más alegre! ¡Dónde está el grupo más alegre! ¡Y dónde está el grupo más alegre! ¡Dónde está el grupo más alegre! ¡Dónde está todo el mundo! ¡Y los brazos arriba a 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 todo el mundo! ¡Levanta la mano! ¡Si no te acasamos! ¡Levanta la mano! ¡Si no te acasamos! ¡Levanta la mano! ¡Si no te acasamos! ¡Mira cómo beben las mujeres! ¡Sí! ¡Mira cómo beben las mujeres! ¡Aquí! ¡Mira cómo beben los varones! ¡Ahí! ¡Mira cómo beben los varones! ¡Mira cómo beben los varones! ¡Mira vecinos! Suavecito para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para arriba, suavecito para abajo, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, ahí abajo, ahí abajo, as, tas. Ah, cómo se mueven las mujeres, la gente de Santa Cruz, qué bonita señores, ok. ¿Y dónde están las solteras? ¿Dónde están las chicas solteras? La madrina, ¿qué canción quiere por ahí? Estoy matando mis penas, ¿no? Bueno. Uy, por favor. Vamos a con placer, entonces, con esa canción le decimos gracias. Y por ahí la novia quiere... Gracias, dos cancioncitas. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres en esta noche? Las mujeres que mandan, ¿dónde están? Las mujeres que mandan en esta noche. Si las mujeres mandan, yo quiero escuchar, a ver. ¡Chicas, chicas, un grito! No se escucha nada. Otra vez, otra vez, otra vez. ¡Chicas, chicas, un grito! Donde sea, como sea, con quien sea, las mujeres mandamos. Casadas, solteras, igualito es, igualito es. Vamos con esta canción, porque esta noche matamos, matamos las penas de amor. Bailando, 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 bailando. ¡Chicos, chicos! ¡Gozamos, gozamos, gozamos, gozamos! ¡Cheles! ¡Flor Javier! Porque en esa noche, vamos a volar a gozar. Porque en esa noche, matamos las penas y las tristezas. ¡Muchas, chicas! ¡Tones a hacer cervezas! ¿Onde? ¡Cones a hacer cervezas! ¡Dónde! ¿Cones a hacer cervezas? Y vamos a tomar con Javier Gracias Santa Cruz Y Cheneco Batagana Gracias a los recién casados Y a todos muy hermosos del Perú en menos Y ahora todos ¿Dónde están a ser? ¿Dónde están a ser? ¿Dónde están a ser? ¡Dónde! ¿Dónde están a ser? 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 Estás volcámoslo Díselo Y seguro que estás con ella Burrando un teje de mi dolor En este bar cada día lo recordaré En cada trago de una lágrima que ramare En este bar cada día lo recordaré En cada trago de un recuerdo con veras No se rían si me ven llorar No se rían si me ven tomar A ese hombre me he dado todo y me ha pagado con traición No se rían si me ven llorar No se rían si me ven tomar No se rían por favor A ese hombre me he dado todo y me ha pagado con traición Arriba la mujer, 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 mujer ¿Y dónde están los varones? Arriba los varones, 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 varones Un saludo a los varones ¡Salud! ¡Britemos esta noche! ¡Con los compadres! Edwin Mamani Ramón Paxi Brindamos con las canciones de Flor Xavier Estamos en tu corazón ¡Britemos esta noche! ¡Perú Estero! ¡Y夕 de Santa Cruz! Amiga, ¿dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Salud, salud! ¿Quién se la quiere tomar? La cerveza, ¿quién se la quiere tomar? La cerveza, ¿quién se la quiere tomar? La cerveza, la cerveza, la cerveza ¡Díselo! Estoy matando mis pernas Me mando para un mirar tu amor Seguro estás conmigo Por la muerte de mi dolor Sin llorar En este mar, cada día lo recordaré En cada trago tu recuerdo ¡Sí, sí! En este mar, cada día lo recordaré En cada fiesta tu recuerdo tu recuerdo ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! No se ríen si me ven llorando No se ríen si me ven toman A ese hombre quedando todo Y esa noche ¡Gozano, gozano, 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 gozano! ¡Sí, sí! Volviendo a cintura, volviendo a cadera Y todo, gozano, gozano, gozano Volviendo a cintura, volviendo a cadera Volviendo a cadera Salud El Luis Mamani El esperado y recién casado Yandé Así se baila con cruzita Cobecito, ay que rico Suavecito, ay que rico Suavecito, rico mami Así se goza con cruzita AMN El 17 de marzo estamos en Tacna Gracias A Roberto Macriera Y nos vamos con este excitazo Simplemente amante Ubícate muchachito ¿Qué cosa? Tú y yo Solo somos amantes Amantes ¿Qué te pasa muchachito? ¿Por qué quieres matrimonio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y mi hija ¿Qué te pasa muchachito? ¿Qué te pasa muchachito? ¿Qué te pasa muchachito? ¿Qué te pasa muchachito? ¿Por qué quieres matrimonio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y mi hija ¿Qué te pasa muchachito? ¿Por qué quieres algo serio? Si tú sabes que tú sabes que tú sabes que yo tengo mis hijos y mi hija ¿Lo que tú y yo somos? Amantes 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 Simple amantes 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 Eso eres tú Tú para ti Amantes Amantes Gracias Santa Cruz, gracias Santa Arabe, Santa Cruz, nos vamos contentos, felices. Palmas arriba si no formas, palmas arriba si no formas. Palmas arriba si no formas, y ahora son el mundo, ¡saltalo! ¡Saltalo, salalo! Banda que salta . Suéltalo, suéltalo, suéltalo y eso sí, díselo ¿Qué te pasa muchachito? ¿Por qué quieres matrimonio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y mi hogar ¿Qué te pasa muchachito? ¿Por qué? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y mi hogar ¿Y dónde están los amantes? Amantes, siempre amantes Eso eres tú, tú para mí Lo cantamos, escucha tóxico Siempre amantes Eso eres tú, tú para mí Amante aquí, amante ya, simplemente mi amante 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 Simplemente, historias de la vida real NB2 Producciones, Lorca 10 Le decimos gracias, Santa Cruz, Mandarave Gracias a nuestro querido Ramón Bailan, 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 bailan así Con tu plazita para bailar Gozal, 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 gozal así Las dos sensaciones son para vacilar Y en el sur, y en el sur de Perú Emilia, Javier, Guadilla, Ymeo Y ese vértico, vértico Y esa vuertica, vuertica Y eso Juanita, no, con flor Y ese vértico, vértico El vecino, el vecino Y esa vuertica, vuertica Fugosa, no, con flor Gracias, Sergi El vecino, el vecino Gracias ¡Ebelia, María! ¡Soy metiendo, soy metiendo! ¡Una granja! ¡Soy metiendo, soy metiendo sin descansar! ¡Soy metiendo, soy metiendo! ¡Hasta el final! ¡Soy goza, se reina! ¡Santa Cruz! ¡Muchas gracias! ¡Y ese vacío, vacío! ¡Y esa huelita, huelita! ¡Muchas loco, flor! ¡Ese vacío, vacío! ¡Y esa huelita, huelita! ¡Muchas loco, flor! ¡El vacío, el vacío, el vacío, el vacío! ¡Oye! ¡Soy metiendo, soy metiendo! ¡Una vez más! ¡Soy metiendo, soy metiendo! ¡Soy metiendo, soy metiendo! ¡Soy metiendo, soy metiendo! ¡Hasta el final! ¡Se baila, se goza! ¡Los brazos arriba! ¡Y eso! ¡Los brazos arriba! ¡Y eso! ¡Los brazos arriba! ¡Y eso! ¡Es Flor Javier! ¡La super sensación del Perú! ¡Dios me lo bendiga! ¡Con permiso! ¡Gracias!